¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Asignatura Español, analicemos lo que consumimos, aprendizaje esperado, identifica la utilidad de los diferentes tipos de información que proveen las etiquetas y los envases comerciales. Vamos a analizar información de un envase comercial para valorar su información críticamente. El propósito de este análisis es tener un consumo responsable para cuidar de todos nosotros y de nuestros seres queridos. Recuerda que tienes que cuidarte mucho y que también tienes que cuidar a las personas y los seres queridos, como las mascotas o las plantas con los que compartes tu hogar. Este tema es interesante, pero antes de comenzar retomarás un poco sobre temas que ya observaste en tercero, por ejemplo, cuando se revisó el tema de los folletos. Entonces el folleto se trata de un tipo de texto que tiene características muy específicas. ¿Lo recuerdas? Los folletos son para repartirse, para que las personas conozcan su información. ¿Cómo son los folletos? Esta parte de nuestro libro nos dice cómo son los folletos y sus características. Lo interesante de mencionar y recordar es lo que observamos sobre los folletos es recuperar ciertos aspectos o características de estos que se identifican con los textos que vamos a conocer este día. Seguramente te preguntarás ¿y cuáles son esas características? Proporcionan indicaciones para prevenir situaciones de riesgo. Contienen información para identificar la situación de riesgo presentada. Tienen subtítulos, títulos, cuál es su función. Indican a quién están dirigidos. Emplean un lenguaje específico. Contienen ilustraciones, dibujos o gráficas. ¿Cuál es su función? Utilizan diferentes tamaños, colores y tipos de letra. Ahora vas a analizar el envase para identificar los elementos que ya se mencionaron y algunos otros que son importantes. Los folletos tienen título. Los envases, anuncios y etiquetas no tienen precisamente un título, pero sí un texto con el nombre del producto. Es el que está con letras más grandes, las amarillas. Ese es el nombre del producto. Son las croquetas perrunas para verdaderos campeones. Este último corresponde al eslogan. El eslogan es la frase pegajosa que tienen casi todos los anuncios. Si no es que todos los productos comerciales son frases diseñadas para quedarse en la imaginación de las personas, pero no siempre lo que dicen es cierto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En este producto el eslogan es para verdaderos campeones. Si tienes un perro de mascota, ¿lo has llevado a alguna competencia y ha salido ganador? Sí, la respuesta es no. En estricto sentido, si no ha ganado ninguna competencia, pues podría decirse que no es un campeón, pero puedes llamarle campeón de cariño porque lo quieres y seguramente te gusta verlo de esa manera. Así justamente está el truco del eslogan. Son estrategias que las empresas tienen que hacer para que los productos sean más llamativos y más atractivos. Muchos productos tienen etiquetas de advertencia y es importante revisarlas. Ahí se menciona cómo se debe de usar o lo que puede pasar si se usa mal. Mucha atención con esto. También tenemos sellos que vienen en todos los productos que consumimos, es decir, para beber y comer. Son sellos de advertencia. Asignatura de historia. La revolución de independencia. Aprendizaje esperado. Ordena cronológicamente los principales acontecimientos de la guerra de independencia, aplicando los términos año, década y siglo, y localiza las regiones donde se realizaron las campañas militares. Ubicaremos temporalmente y espacialmente el proceso de la revolución de independencia y comprenderemos algunas causas del inicio de esta lucha. Ya se mencionó del Virreinato de la Nueva España, en el que aprendiste de que estuvimos 300 años bajo dominio español. Ahora observarás un momento de lucha por conseguir la libertad y ser un país independiente. Observa de manera general la independencia para que puedas ir familiarizándote con el tema. Aunque hay algunas cosas que ya sabes, por ejemplo, este tema tiene que ver con lo que celebramos cada año en la noche del 15 de septiembre. Y es que la madrugada del 16 de septiembre, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla dio el famoso grito que marcó el inicio de la lucha armada. Es un día de fiesta para todos los mexicanos. Algunos hacen fiesta, otros preparan comida típica como el pozole y algunos hasta se disfrazan. Es importante conocer el motivo de esta celebración y valorar a las personas que lucharon por que fuéramos un país independiente. Las ideas de las revoluciones norteamericana y francesa comenzaron a expandirse por el continente americano, introduciendo nuevos principios en la vida política. Estos principios liberales rechazaban a las monarquías absolutas y establecían que la soberanía residía en el pueblo. De la misma manera, las reformas borbónicas ya habían impuesto cambios modernizadores que alteraron la organización social, política y económica de la nueva España, lo cual generó en los habitantes un descontento. Este descontento comenzó a manifestarse de manera más notoria entre 1804 y 1808. Reformas borbónicas. Con la implementación de las reformas borbónicas a mediados del siglo XVIII, muchos novohispanos estaban descontentos por las injusticias sociales y económicas, pues los privilegios eran comúnmente para los españoles peninsulares. Incluso la iglesia y la milicia se vieron desfavorecidos con esta situación. Por supuesto, las ideas de la nueva forma de gobierno también permearon en algunos criollos que querían cambiar la situación en la que vivían. El pueblo estaba lastimado por tantas injusticias. Los tributos estaban afectando a la mayor parte de la población y todo para mantener a la corona española. Y como la iglesia tuvo que dar tierras y dinero, también estaba muy molesta. Este descontento, aunado al nuevo sentimiento de arraigo por el territorio que algunos historiadores han llamado nacionalismo criollo, es decir, sentirse americanos, y a los factores externos como la invasión de Francia a España, van a llevar a los novohispanos a plantear desde 1808 su autonomía y ya para 1810 su claro anhelo por conseguir su independencia de la corona española. En este mapa observamos las zonas del Bajío y del centro del país donde se comenzaron a gestar estos movimientos de independencia. El reto de hoy, ¿sabes si alguna batalla de la independencia se libró en tu estado o en tu comunidad? ¿Qué mujeres y hombres de tu estado participaron en ella? Comparte con amigos y familia estas preguntas. A ver qué descubres. Asignatura matemáticas. Sopa jitomática. Aprendizaje esperado. Resolve problemas en los cuales es necesario extraer información explícita de diversos portadores. Observa las reglas y objetivos del juego. La misión del juego es localizar 10 jitomates escondidos en el set. Los jitomates encontrados tienen pistas para la siguiente búsqueda. Analicen la información matemática de los jitomates que van encontrando. Identifiquen en dónde puede estar esa información. Si el escondite es correcto, contiene jitomates. Empecemos. La jitomatada. Para empezar el juego, lee, dibuja, responde. Tiene 254 páginas, 106 desafíos. Se imprimió en el 2013. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Dibújalo. Es el libro de texto. 12 series de números que llegan hasta el 28, 29, 30 o 31. ¿De qué estamos hablando? Dibújalo. Es sencillamente un calendario con los 12 meses del año. Calorías que contiene, gramos que contiene, fecha en que caduca. Es una etiqueta de algún producto. Recuerda que los números y medidas informan y están en todas partes en empaques de alimentos. Son útiles para consumirlos con responsabilidad. Signatura Ciencias Naturales. Repaso. El sonido, los imanes, el día, la noche y las fases de la luna. Aprendizaje esperado. Identifica el aprovechamiento del sonido en diversos aparatos para satisfacer sus necesidades. Explica la secuencia del día y la noche y las fases lunares considerando los movimientos de la tierra y de la luna. Repasarás el tema del sonido y sus características el día, la noche y las fases de la luna. Para ello vas a consultar este video que te dejo en la cajita de descripción. Habla sobre las fases de la luna y por supuesto también vas a consultar el video del sonido. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!